Bueno, viaje cómodo, un poquito de nieve, día de contraste. A la alegría le pediremos que ponga un plano de la nieve que hemos tenido en Burgos. Hemos salido con mucha nieve y estamos llegando con mucha luz. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en Cáceres? Bueno, ya sabéis que está nuestro amigo Costas Basiliad y vais a ver mi yo también en el canal. Y vamos a mezclar, bueno, pues una ciudad de baloncesto con nuestras locuras de básquet y bueno, decimos que lo de comer también. ¡Qué raro! Estamos, además, ahora mismo pasando muy cerca de Casar. ¿Ya qué huele eso? Eso huele a torta y estas cosas. ¿Quieres que te diga la verdad? He tenido peticiones de gente de Vitoria pidiéndome torta de Casar. No sé dónde la vamos a meter. Bueno, ya lo vamos a pasar bien. Efectivamente, así que nada, ahora llegar ya a Cáceres, organizar todo. Tenemos directo a las 5 y media, así que luego iréis viendo algunos de los mejores momentos de esa rata de charla. ¡Seguimos! ¡Vamos a aprovechar estos días para hacer un directo en Twitch ya a las 5 y media en el compra con Cultura de San Francisco! Me voy a quedar hasta el final. ¡Ojo, esto merece un aplauso! ¡Ojo, y tan grande, vascos! Y yo le dije lo que pensaba que éramos, ¿no? Nosotros somos un club modesto, pero eso no significa que no queramos crecer o eso no significa que no queramos hacer bien las cosas. Os vamos a adentrar dentro de esta provincia maravillosa y además de todo ello, os vamos a contar algunas anécdotas que seguro que os apetecen mucho más a venir, no solo al turista porque sí, sino sobre todo al turista que le gusta el baloncesto. Esto es lo que estábamos buscando. ¿Lo último, lo del postre? ¿Me has dicho qué? A nosotros, bueno, postres típicos hay mucho, pero a nosotros nos gusta el helado de torta del Casas. Y es un S, además… Primero torta de segundo, solomillo con torta y de postre en la… Lo mejor de la torta, pues así, juntarte con unos cuantos, con tu amigo, con tu grupo, con tu peña y compartirla. Y ha sido, de verdad, un gustazo estar aquí. Yo ya voy con Costas y al equipo de Copacosas yo me hago del equipo de Costas. El canal ya es del Cáceres porque de verdad tenía ganas. Porque uno de los sueños cuando empecé a crear este canal de YouTube es acercar el baloncesto a la gente. Que hay mucho baloncesto y muchas ganas de disfrutar de nuestro deporte y con buenos amigos porque yo creo que hoy el resumen es un poco eso. Lo buena amistad que hay aquí. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Costas, amigo. Me ha hecho mucha ilusión que esta locura que empezó, a ver si quieres un día Cáceres, se ha convertido en realidad. Nos vemos en el próximo directo y seguimos aquí en el canal. Gracias a todos, eh. Ayer fue una pasada. Habéis visto el directo. Nosotros en cuarto que estuvimos ahí. Y ahora vamos a ver la ciudad monumental y otras cosas. Y vamos a estar con Costas. Y vamos a grabar unos vídeos que vais a ver en el canal. Juego de Tronos. Es verdad. Hay gente muy ilusionada dentro de esta cámara por ir a ver dónde se graba Juego de Tronos. ¿Qué tal el desayuno? Bien. A ver, yo siempre hago, lo explico muchas veces, que son como varias capas. La primera capa es tu mito de naranja. Haces una visión general del entrenador. A ver, ¿qué plantilla tengo? Y vas y dices, voy el desayuno. Tú sabes que Escariol lo ve todo desde arriba, ¿no? Pues yo veo un poco lo que es el... Bien, ¿no? Me ha probado. Muy bien. Me ha probado alto. No como yo en gimnasia, pero como yo en mi historia sí. O sea, bastante bien. Luego un poquito de dulce, un café. Oye, ¿puedes contar la anécdota del café? ¿Qué has hecho? Hostia, joder. Para una vez que no, que no quiero echarle azúcar porque no encontraba ahí y luego... Espera, Sammy, que vas a flipar. Estaban encima de la mesa y digo, va, este cacharrito como no lleva las gafas, digo, será la sacarina. Digo, voy a echar un poco de sacarina. Joder, yo ya era salvo. Bueno, me ha servido bien para ir al baño. Nos vamos a la ciudad monumental y vamos a viajar también por la provincia de Cáceres, que tenemos muchas ganas, con costas y a grabar vídeos muy chulos. Así que venga, vamos al carro del coche y a disfrutar. Y ahí abajo hay otra piedra. Tírala y baja. Baja abajo y te la tiro y la coges. Pero vale, mira cómo va. Costas, como digas que no te gusta la torta del casal, ya sabes lo que tienes. Bueno, poco de sitio. Es impresionante. La cáceres es una barbaridad. La ciudad monumental merece muchísimo. Fíjate que tú vienes del sitio más famoso históricamente que tiene en Grecia. Claro, pero cosas y detalles de la ciudad no puedes saberlo, solo si lees libros y eso. Pero ahora ya hoy tenemos la persona que cada uno va a ayudar. Ricardo, que es un fenómeno. Claro, claro. Ahora vamos con Rafa, que está capitaneando la expedición. Vamos con la maleta roja. Porque normalmente cuando las ciudades pasaron a ser ya cristianas ya habían echado a los judíos, lo que hicieron con mucho de esto fue tallarlo así y hacer una cruz cristiana. Vale, si supieras ya no era la casa. La única mesuzada que queda es… ¿Quién mira bobo? ¿Quién mira bobo? ¿Quién mira bobo? ¿Quién mira bobo? Que sepáis que Leire está pensando mucho en la torta del Casal, más que yo incluso. Está aquí, creo que aparece por ahí mi plan, la podéis ver. Y está ilusionada por la torta. Es un planazo y además el Museo Bostel que vamos a ver ahora, una joya. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo muy especial porque le pedí a Costas Basiliad y estábamos grabando muchos vídeos en el canal y le digo ¿por qué no hablamos de un top 10 de jugadores griegos? Personal de Costas, así que me gustaría que la gente también pudiera poner abajo su top 10. Top 10, yo leo aquí, Costas Basiliadis. ¡Oh! 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 Hemos tenido ya más charlitas, ha venido la gente de Extremadura a la televisión para hablar con Costas y de la información, de la Navilla, Ciudad Mundial. Es que estamos haciendo, Sergio, un contenido de altura, ¿eh? Efectivamente. De mucha altura, ¿eh? Si me coges al segundo bote no me coges tampoco, ¿eh? La verdad. Es un sitio que de verdad merece mucho, mucho la pena, ¿eh? Mira Costas y esta gente. Ahí está, Rafa, Costas. Un saludo para los suscriptores. Vídeo muy especial que tenemos en el día de hoy porque desde Granadilla, Rafa y yo le vamos a preguntar a Costas por los defensores más difíciles que ha tenido. Vamos allá. Bueno, nos ha comentado que el ministerio viene desde marzo hasta el mes de noviembre con la posibilidad de poder quedarte una semana aquí. Ya nos podían haber llevado nosotros de pequeños a eso. A mí no me llevaban esas cosas. A mí me llevaban a Gopegui. A comer un bocadillo. ¿Quiénes son los defensores que dices duro? Sadiel. Sadiel, ¿eh? Sadiel. No te dejaba ni un centímetro. Podías tirar, pero siempre con él. No puedes mentir. Ahí están los calabozos, ¿eh? Volvemos al frío. Estamos en Briviesca, en el área de servicio. Rafa, ¿cuántas veces te ha tocado parar en esta uno? Yendo. Y pensábamos, o bueno, yo pensaba que no iba a ir mucho, pero... Estás dando un poco. Bueno, nos decían en Cáceres que hacía mucho frío. La realidad es que frío hace aquí. Algo menos de viento, pero bueno. Sí, pero en la nieve, es que lo de Granadía hacía mucho viento. También era un poco diferente. Lo hemos pasado genial. ¿Lo has disfrutado? Sí. Eh, pero viajé con el canal, ¿eh? Sí. Y lo he disfrutado mucho. Hemos hecho un montón de cosas porque vienes hablando todo el viaje y dices, joder, ¿has aprendido esta semana? Digo, joder, esta semana llevamos 24 horas. Ha sido más intensa que algunas semanas de trabajo que hemos tenido. Es que sí, la verdad. No, bueno, va a decir que no porque si no luego la gente, claro, joder, estás acostumbrado a no hacer nada. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Vais a ver el resultado durante todos estos días. Hay que dar las gracias siempre al Cáceres, a Alberto y a la Lucha Costas también, que ha sido un lujazo que nos ha acompañado hasta Granadilla. Veréis el vídeo. Ha venido con nosotros. Además, Turismo Cáceres. Efectivamente, Turismo Cáceres, la Diputación también, a Ricardo que ha sido el guía. Lo ha compartido ya en Instagram, ¿eh? Ha estado con nosotros y en Fenomena, ¿eh? El jefe de... Bueno, no sé si es el jefe, pero el guía que nos ha acompañado, que ha sido fantástico y, por supuesto, Hariri y a Sabic, porque, a ver, nosotros hablamos mucho, pero ellos ponen que hace que suene y que se vea mucho mejor que nosotros hablamos. Sí, aunque son... Son... Son plumillas también. Bueno, plumillas, ¿no? Y más cosas de estas, pero como nos dicen, a mí me decían los técnicos, joder, si no es por los tranviarios, es que no, no, salís a la calle. Digo, bueno, pues ya está, vale. Pues hemos salido. Y yo creo que ha quedado realmente bien. Veréis el resultado en los próximos días. Gracias por estar aquí. Si vosotros no sería posible que cada día estéis apoyando los vídeos. Y vamos a ver si llegamos a cenar en algún sitio, porque nos han cerrado. Aquí dicen que hasta las once y media, y son las diez y media, es chaco, se cierra. Y nosotros, mira, ahí, ahí, damos constancia. Nos despedimos el próximo día más y mejor, porque, bueno, ya van surgiendo muchas más cosas y yo creo que va a ser la primera de muchas aventuras de estas. Ojalá, ojalá. Vamos para allá. Hasta luego, adiós. El de Altuve sí está. Siempre tiene algo. Altuve, segunda casa. Altuve, second home.